Ley AFP Bancadas aprobarán por insistencia devolución de 17.600 soles si el Ejecutivo observa la autógrafa Francisco Sagasti dice que valorarán las normas del PCM pero voceros de Podemos, AP y FREPAP aseguran que lo aprobarían por insistencia Ante una posible observación que daría el Ejecutivo a la ley que busca el retiro de los 17.600 soles de cuatro UITs de la AFP los voceros de las bancadas de Acción Popular AP, Podemos, Perú, PP y FREPAP aseguraron que aprobarán la norma por insistencia si el mandatario decide regresarlo al Congreso El portavoz de la agrupación Podemos, Perú, Luis Felipe Castillo cuestionó al Jefe de Estado por decir que valorarán las implicancias reales de a partir de un estudio y que desde la presidencia del Consejo de Ministros PCM a cargo de Violeta Bermúdez y el Ministerio de Economía y Finanza MEP tomarán una decisión El presidente busca proteger a los grupos de poder o a los dueños de las AFP y seguir a espaldas del pueblo y decide observar el proyecto Podemos, Perú irá por insistencia porque devolución de 17.600 soles se tiene que dar sí o sí en medio de la crisis sanitaria donde continúa muriendo gente y la salud cuesta más en el país En ese sentido, opinó que el Ministerio de Economía y otros funcionarios de su portafolio estarán asesorando mal o al mandatario y deberán enfocarse en darle un aspecto más sensible al gobierno central Por su parte, el vocero de AFP, Franco Salinas sostuvo que el legislativo cometió un error en elegir a Sagasti como dignatario porque no ha hecho más que obstruir las leyes que benefician a la ciudadanía Todos esperan que apenas llegue el palacio se publique en el peruano porque la gente no puede esperar más Quienes no necesitan su dinero no lo sacan Así de sencillo, el ministro de Economía solo ve números pero no debe mirar más allá y darle el corte más humano destacó Desde su punto de vista, con las palabras que ha brindado el jefe de Estado Salinas consideró que la medida será observada pero no significa que haya perdido la guerra Pues aprobarán por insistencia Acción Popular votará por insistencia en absoluta y de forma individual sino que en conjunto porque los integrantes de este lado, de lo justo, refirió Por último, Cristina Retamoso, portavoz de la bancada de Frente Popular Agrícola del Perú FREPAP determinó que el desembolso de las licenciadoras de fondos de pensiones AFP es una necesidad para que su ciudadanía se alimente y sobreviva por eso apoyará por insistencia Tendrá su dinero sin obstáculos Una vez que la autógrafa sea promulgada por el Ejecutivo o aprobada por insistencia los aportantes activos e inactivos tendrán una mensualidad de 4.400 por dos meses y el tercer mes tendrán un depósito de 8.800 por parte de la AFP para tener estos 17.600 soles de su cuenta individual tendrá que presentar su solicitud virtual o presencial ante los administradores de las pensiones Esto es, amigos, lo que venimos dando a conocer acerca de la ley de la AFP Ojalá se apruebe por insistencia y sea promulgada en el peruano que tanto lo necesitamos Conmigo hasta un siguiente video informativo